Bueno, durante este día la controversia principal por la conferencia matutina del presidente electo, del presidente constitucional ahora, Andrés Manuel López Obrador, sobre los sueldos de los ministros y funcionarios del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes defendieron precisamente al decir que no ganan más de 600 mil pesos mensuales, como lo afirmó, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Poder Judicial Federal defenderá, asegura su autonomía, ante la pretensión de reducir los salarios a servidores públicos en Jalapa. De hecho, los magistrados y jueces federales dieron a conocer su postura en torno a ese tema. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un posicionamiento institucional ante la posibilidad de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones que permitiría que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Señalaron que ante este entorno de riesgos y afectaciones a la autonomía e independencia del Poder Judicial por parte de los otros poderes de la Unión, defenderán sus derechos. Lo que no podemos permitir como es que se están emitiendo propuestas que afectan a la institución democrática y el gobierno judicial y su operatividad sin respetar los procesos de formación de la ley, los tiempos para debatir, la transparencia, la consulta a las partes involucradas y a la sociedad civil, las causas y los fines. Hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Rechazaron que en el Poder Judicial federal se tengan sueldos excesivos y por el contrario, dijeron que la importancia radica en las funciones de quienes tienen la última palabra del control del poder para el respeto de la Constitución y las leyes. Dijeron que las reformas legislativas que han sido presentadas como ejercicios modernizadores que permitirán ahorros no son más que intentos de debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia. Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando salarios en cantidades excesivas que no corresponden ni cercanamente a la realidad para centralizar como foco de único interés un mero asunto de salarios y desviar así la atención de lo que es realmente importante, que es el juez independiente e imparcial. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces señaló que esperarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aplicación de la Ley de Reumineraciones y la respetarán. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.